Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Fregola Turrén, directora y coproductora del documental peruano El Canto de las Mariposas. Escucho la voz de mi abuela al pintar un cuadro. Y si logro escuchar la voz, imagino que el cuadro debe estar bien. ¿Cómo se dice? Es mariposa, en vitoto. Tuturua. Empecé a trabajarlo en el año 2015 y se iba a estrenar este mes de marzo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Después de cinco años de trabajo, siendo mi ópera prima como directora, se imaginarán el trabajo, el esfuerzo creativo en búsqueda de fondos que supuso y la alegría máxima que representó para mí, para el equipo, para el protagonista y su familia, Rembert y Aguarkani, estar seleccionados en un festival. Y inmediatamente, después, como un par de semanas, nos avisaron de nuestra segunda selección en Hot Dogs en Toronto, en Canadá. Y estábamos muy contentos. Ahí pusimos gas a fondo para hacer la postproducción de Sonido y Color, que no estaba terminado. Nos seleccionaron con corte final. Y justo cuando empezó la cuarentena en el Perú, el 15 de marzo, era una semana antes de que viajáramos a Guadalajara a estrenar, a presentar la película. Y pocos días después nos avisaron primero que el Festival de Guadalajara se había postergado. En ese momento no estaba tan claro que esa postergación podía ser indefinida. Y a los pocos días, Hot Dogs, que todavía no había anunciado públicamente su selección, nos preguntó si estaríamos dispuestos a pasar a un festival online. Ahí fue como el desconcierto, porque teníamos un poquito nuestra ruta para una película independiente, como es El canto de las mariposas, teníamos un poco definida una ruta ideal de festivalear este 2020, crear una red de contactos, conseguir otros festivales, conseguir a gente. Y llegar a Perú en 2021 para el Bicentenario en un circuito, de hecho, de base y de salas alternativas. Y vamos a ver qué tan factible era un circuito de salas más comerciales. En este nuevo contexto, donde ni yo, ni el equipo, ni nadie sabemos nada de lo que va a suceder, hemos pasado por diferentes momentos. Sin duda no es una buena noticia para la película. Igual somos conscientes que es como un problema menor en relación a los problemas de salud pública, de pérdida de vidas humanas y de crisis económica global que se viene. Pero no es una buena noticia esta situación, pero hemos optado por aceptarla. Y por apostar, sí, vamos a seguir una ruta de festivales online, después de ver la experiencia un poco de Tribeca, que lo ha hecho, vamos a seguir con esta ruta y nos reservaremos para 2021, de momento en nuestras mentes está, igual es como una ficción en este momento, a partir de septiembre intentar un estreno más local en cualquiera de sus formatos, las salas estarán colapsadas de contenidos. En ese contexto, para una película como la nuestra, nos han preguntado, ¿y si la liberan? ¿O y si, por ejemplo, la comprara a una plataforma de B o D? Una película tan independiente, creo que no sería, o creemos que no sería muy adecuado, porque no tenemos suficiente como marketing o, yo no soy una directora conocida, el protagonista no es un actor famoso, entonces es muy complicado derivar al público, incluso si la liberáramos en YouTube, para que la gente lo vea. Entonces, este es como el panorama, seguiremos apostando por esta ruta virtual, que no es la ideal, pero es la única factible, y a la expectativa de lo que hacen otros colegas, antes de ir tomando más decisiones. Los patrones del tiempo del caos les mataban a los huitotos. Les cortaban sus orejas, les metían a tener un hueco, y les quemaban. No sabían cómo iban ellas a librarse. Yo no tengo a otro lugar donde ir para buscar mi origen. Mi gran responsabilidad es que la palabra de mi abuela no se pierda. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Gracias por ver el video.